Muy buenas a todos chicos, vamos a ir rápidamente, este sería mi Imperial War con el mejor equipo que yo actualmente puedo conseguir, hay mucho mejor, y lo he basado en un buffo especial del set del equipo de Wolf, os voy a explicar ahora en qué se basa, y para mí es muy importante entonces la habilidad Raincross de los Imperial War, aquí teníamos las botas y aquí tenemos el buffo del que os acabo de comentar, que es este de aquí, que nos dice que cada ataque mágico tiene un 3% de prioridad, que durante 10 segundos nos entregue inteligencia más 50, magia de ataque más 25%, el Ray of the Genesis incrementa su año con la base, con los puntos de Stash de In, los puntos de Stash de In nos incrementa la magia de ataque 1, y aparte nos da un bonus de magia de ataque más 25%, por lo tanto nuestro daño se va a incrementar bastante el de Ray of the Genesis, ¿cómo hacemos eso? con el Raincross, el Raincross es una habilidad que nos permite golpear en una cierta área, en una cierta zona, cada segundo con golpe mágico Holly, y es independiente cada golpe uno al otro a la hora de saltar los buffs, por lo tanto si tenemos una buena cantidad de mob y soltamos esa habilidad, vamos a tener muy fácilmente que nos salte el buff del equipo de Wolf, y nosotros podemos tirar el Ray of the Genesis con un boost bastante grande, ¿de acuerdo? También se basa mi Imperial War, recordadlo muy bien, se basa en el Hard Defensa, aquí teníais la habilidad Raincross en la pantalla, que tengo 1.7 actualmente, quiero llegar a los 2.4, 2.5, creo que puede llegar solamente con mis buffos propios y ayuda de Cardenas, si mejoro mi equipo, lo voy a conseguir, lo busco, para reducir bastante el daño físico que recibe, ya que las mobs nuevas se golpean muy duro, y dicho esto, vais a tener un ejemplo rápidamente en la pantalla de cómo usando Raincross, se me salta el buffo muy rápido, y cómo uso, aprovecho el Ray of the Genesis con ese buffo para hacer mucho, aquí lo suelto, en este momento no me salta, ahora en la siguiente escena vais a ver cómo me salta el buffo muy rápidamente, y ya va a ser una constante durante todo el vídeo, que vais a ver, mira, aquí lo salto, suelto el Raincross, me salta el buffo, y a partir de aquí ya el daño que hago es mucho más mayor, entonces como veis, juego básicamente, eso sería mi build actual, hasta que pueda cambiarla, ¿de acuerdo? No he gastado todos mis puntos de stats, porque quiero ver si subo la destreza o no por el casteo, lo tengo que ver todavía, pero como veis me vuelve a saltar el buffo, es muy sencillo, si coges una buena cantidad de mob, el buffo te salta bastantes veces, ¿de acuerdo? No es algo seguro al 100%, al fin y al cabo sí que es en un 3%, pero salta bastante a la hora de usarlo. Lo dicho chicos, espero que os guste el vídeo, os dejo un poquito de vídeo, también al final tenéis la lucha contra el MWP de esta pantalla, recordad que tiene aura verde, por lo tanto reduce el daño en 90%, pero es bastante bueno, me gusta mucho esta build, me gusta mucho el equipo que llevo, mejorable, pero bueno, tiempo al tiempo, tampoco hay prisa, ya voy haciendo un daño bastante considerable, gracias a los puntos de talento se va incrementando mucho el daño, y lo dicho, espero que os guste este vídeo, y nos vemos en el próximo, muy pronto, ya que voy cogiendo un poquito de carrilla. Hasta luego chicos, gracias. 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 Gracias.